Me fueron En medio de mis sueños Que cuando los amo Perfecto destino En medio de mis sueños Y en el alto su cielo Su fondo estrellado En la multitud Desde el hombre Y lo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado ruido Y me ha dado su ancho Me ha dado sopías Villos y canarios Martíos, turbinas Ladridos, chubascos Y el alto Ven abajo Pero si lo tal La vida Él me ha dado tanto Y ahora es un lujo Y abre ese daño Con él las palabras Que siento y declamo Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando La casa Del río del alma Del que estoy Ambrándose Para que Pero si no No